buenos días son las nubes de la mañana hace 24 grados un solazo impresionante aquí es donde hemos dormido en una de estas casas de nuestro amigo yuday yuday le hemos invitado a españa por supuesto dicho que el año que viene iba a estar un año viajando también por turquía por europa etcétera y le hemos invitado así que nada hoy tenemos poquito 30 kilómetros pero un puerto de 500 metros vamos al supermercado cogemos algo de comida y nos adelantamos y nos adentramos de nuevo a la montaña que el plato me cansa mucho un plato quiero más platos de comer y de bicicleta que estamos comiendo bien pero de bicicleta algún plato más no nos vendría mal vamos a ello venga pues hemos parado aquí en un supermercado que estaban haciendo mochi pero creo que hemos llegado tarde porque ya no están y aunque estamos haciendo fila porque parece que nos van a dar gratis comida gratis pues sí que nos han dado mucho el mochi es básicamente un tipo de arroz más glutinoso que se cuece y posteriormente se golpea para obtener una pasta bueno 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 pues ahí tenemos a nuestro agarrido aventurero probando nuevas técnicas de culturas milenarias para realizar el mochi atención atención parece que ha habido golpe ha habido golpe a nuestro compañero ahí tenemos la repetición vamos a analizarlo con el bar muy detenidamente y no parece ser que no no ahí está claro efectivamente no ha habido golpe sí que ha habido juego peligroso pero en ningún momento hubo toque con el mazo así que continuamos con la realización del mochi aquí no ha pasado nada y seguimos siendo amigos bueno es que parece que real está cogiendo más el mazo lo que provoca la falta de control sobre este ahí el entrenador le está indicando cuál es la forma correcta de coger el mazo vemos que ahora tiene un mayor control y puede golpear con mayor efectividad cuando ya hemos golpeado bien el mochi lo partimos en trozos pequeñitos y lo mojamos en una pasta dulce que está hecha de anko que son judías rojas con azúcar estamos a los pies de una de las de las estatuas más grandes del mundo está entre las 10 primeras la estatua de daikonon daikonon dios de por aquí mire 100 metros y la verdad no sé si se aprecia en el vídeo pero es bastante grande bastante bastante grande y y ¡Gracias! 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 Hemos llegado al camping, son ya las 2 creo, se está yendo el sol, vamos a ponernos a cocinar ya, antes de que se junte la hora de comer con la hora de cenar. Y aquí, no sé si se ve, aquí hay una casa antigua que parece que están como rehabilitando, ¿no? O algo así. Sí, está para visitarla, al lado están, no sé si haciendo un restaurante o están de obras en un restaurante. Y bueno, pues el camping, nada, es el baño que está aquí y poco más, que es una esplanada grande. Sí que está todo rodeado de verjas, no sé por qué. ¿Por qué hay? No sé por qué. Porque hay por aquí osos, que... Ay, osos, perdón. Porque hay por aquí... Osos, osos también. Osos también. Pero hay por aquí monos, que he visto antes una familia de monitos. Así que uno, no dejar las cosas por ahí a ver si nos las van a robar. Sí. Y dos aves, los vemos. Pero que los plátanos, que no nos los toquen. No, no los plátanos. Y eso, que este camping es de pago, nos ha costado 510. Pero, en realidad, eran 510 para, digamos, durante el día. Porque aquí en Japón se hace mucho day camp, que llaman, que es como una acampada de día. Vienen aquí a hacer barbacoa y ya está, a pasar el día. Y si, además, quieres quedarte por la noche, son otros 510. Y nosotros eso no lo sabíamos. Entonces, cuando nos lo ha dicho, nos hemos quedado un poco... Ah, que son 1020, tal, no sé qué. Que habíamos visto en internet que eran 500, tal, no sé qué. Y dice, ah, bueno, pues no pasa nada. Os pongo aquí que son 510. Y nos lo ha dejado por 510 yenes. Y, además, había que avisar el día de antes, porque aquí, cuando hay clientes, alguien tiene que quedarse a dormir. Pero tampoco lo sabíamos. Entonces, hemos aparecido aquí de sorpresa. Y el pobre hombre ha dicho, pues nada, me quedaría a dormir yo aquí. Así que, oye, estaremos... Si viene un oso, supongo que luchará con nosotros. O para ahí por nosotros, porque somos sus clientes. O para ahí por nosotros, porque somos sus clientes. O para ahí por nosotros, porque somos sus clientes. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video